No viene y da la cara, cuando ellos los tienen resguardando sus zapaterías, ay si el señor está y ahorita que ellos lo necesitan a él, no viene y da la cara, pues yo creo que si está mal. ¿Usted sabe y reconoce que hay algunos elementos que están involucrados en el crimen organizado? Pues todos lo sabemos a cuestión de redes sociales, porque no les podemos decir si sí o si no, pero ahorita están agarrando parejo y digo, si es un examen que se viene con conocimiento, están agarrando cualquier camión, así del que pasó, lo agarramos y se los están llevando. Como marranos, o sea, no. Nada. Hasta ahorita que oí las noticias y eso, pues ahí vengo corriendo a ver por qué se los iban a llevar. Ya va para tres, ¿no? Como tres años o cuatro años. ¿Y en este momento no ha habido problemas con eso? No, pues no, nunca. Lo que de verdad deberían de hacer no lo hacen y lo que no deben de hacer lo hacen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué actúa de esa manera el gobierno que lo que debe de hacer en verdad no lo hace y lo que no lo está haciendo? ¿Por qué con los elementos? Ellos son nuestra seguridad pública, se supone, ¿no? Ellos no se llaman a nosotros, ¿saben qué? Nos van a llevar a una academia esto. Sino que todo fue así de momento. ¿Quién nos puede asegurar que todo esto puede ser bien? O sea, que va para bien. De verdad, no hay nadie que nos asegure en realidad. O alguien dice, yo les aseguro que todo va a pasar bien. Nadie, mire, todos se quedan callados. Vamos a tratar de ver, porque no, o sea. Sí, que nos den una explicación. ¿A qué se debe esto? Sí debe de haber un motivo, ¿no? Porque no nada más es así porque sí. ¿Y qué es lo que pide, señor? Esa es mi información. No, pues yo nada más lo que pido, que hagan las cosas bien y que no se vayan a pasar de listos con nuestros amigos. Entonces, pues... ¡Suscríbete al canal!